La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Si alguien se siente mareado o pierde el conocimiento, túmbele boca arriba, aflógele las prendas que puedan otrimirle, eleve sus piernas y la abre ligeramente su cabeza, espere la llegada de los servicios de emergencia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Lo hacemos de la siguiente manera El lector canta ¡Honoro de tu vida! Dios nos habla mediante la lectura que es en tu plano y nos son de la verdad Una vez más De sentirnos compañeros De unir nuestras manos en nuestros corazones y como mejor recuerdo de ese humilde campesino, de ese humilde freire campesino, que recogió las calles de la Rada y que su lema y su consigna y su tema siempre fundamental, que era la Virgen María, que tenía como base de su consejo, de su asomamiento a la gente, de su apoyo, de la escucha de los terrenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!